¿Es correcto que en un matrimonio y más un matrimonio nuevo haya una tercera persona? Una gente que quiera vivir con una pareja recién casado. Hay que entender que entre la relación de Dios y el ser humano no puede haber nada que rompa ese lazo. Ahora bien, cuando un matrimonio está en su despegue y está en sus inicios, no es recomendable que en la pareja o en una de las partes hayan familiares mezclados. Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Su hermano evangelista Wester Paul de este lado. Y hoy quiero traernos no solamente un simple video, simplemente quiero expresarle unas palabras a aquellas personas que se encuentran en el matrimonio. Y es que muchas veces usted sabe que hay una etapa en el matrimonio en donde una de las partes le entra la edad o entra en algo que le llamamos aniversario. Habemos personas o hay personas de bajos recursos, personas que no tienen un nivel económico para ello poder hacerle un festejo. Pues en este video yo le daré una recomendación. Sabemos mayormente que en República Dominicana las personas casadas suelen hacerle sorpresas a su pareja, suelen comprar bizcocho, ponerles velita. Y hay personas que viven alquilados, viven en alquiler y no pueden gastar su dinero o el dinero que ellos tienen comprometido, ya sea para la casa o ya sea para el colegio. No lo pueden someter. Aunque quedarían un poquito tristes y también no le celebran el cumpleaños o el aniversario a su pareja. Pues en este video yo le daría una recomendación. Y es que el matrimonio que tiene amor sobrepasa todas las cosas. Es que el amor todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo cree. Y mi recomendación para usted en este video es que si usted a su alcance usted se hace una sesión de fotos o llevar a su pareja a un restaurante. Eso se puede hacer ya que si usted sabe que faltan tres meses para que se cumpla, para que su pareja cumpla año, pues usted va ahorrando un dinerito y aparte ese dinerito para una linda sesión de fotos como esta. Y yo es por eso que dejaré en la descripción de este canal, de este video, dejaré en la descripción el número telefónico de la persona que hizo la sesión de fotos que usted verá a continuación. Mi esposa Paula de Paul, gloria al nombre del Señor para siempre. Le haré esta breve pregunta. ¿Cómo tú te sientes, mi amor, de haber compartido conmigo en este precioso día, en tu cumpleaños? Muy bien, gracias, Señor. Eso es lo único que tú vas a responder hoy. Amado, los nervios a ella la tienen un poquito sin palabras. Es una persona que habla mucho en la casa. Recoge esto porque realmente tengo una esposa bastante organizada. Ya que esté esperando un bebé, un pequeño huestercito, pues le damos toda gloria y toda honra al Señor. Porque en mi mente no pensaba yo de que para esta fecha iba a tener tan bella esposa, tan bella compañera. Y de verdad que honro primeramente a Dios y la honro a ella a través de este video y esta linda sesión de fotos. Apenas es el comienzo. Lo mejor está por venir. Así que Dios le bendiga. Ame a su esposa. Respétela. Y usted que evangelista, trate de no saturarse mucho en sus agendas, sino que saque de cada mes, aunque sean cinco o siete días, para usted compartir con su pareja. Porque hay muchos ministros que son buenos ministros, buenos evangelistas, pero no son buenos compañeros, mucho menos, tampoco buenos esposos. Respétela. Ámela. La Biblia dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Es cierto que la palabra del Señor dice que el que no aborrece a padre, a madre o hijo no es digno de mí. Menciona a padre, menciona a hijo, pero nunca menciona a la esposa. Dios le bendiga y Dios le guarda. Wester, Dios te bendiga. Una pregunta, Wester. La palabra de Dios dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y dice que los dos serán una sola carne. Ya no son dos, ni tres, ni cuatro, sino uno solo. Dos, uno solo. Bueno, ¿es correcto que en un matrimonio y más un matrimonio nuevo haya una tercera persona? Una gente que quiera vivir con una pareja recién casado. Bueno, gloria al nombre del Señor para siempre. Esta misma pregunta yo sé que algunos suscriptores se la han hecho y son interrogantes que merecen una respuesta. Realmente, usted sabe que el matrimonio es algo bastante delicado. Y a través del matrimonio es donde usted puede hacer una similitud de lo que es la relación de Dios con la iglesia o con el ser humano. Hay que entender que entre la relación de Dios y el ser humano no puede haber nada que rompa ese lazo. Ahora bien, cuando un matrimonio está en su despegue y está en sus inicios, no es recomendable de que en la pareja o en una de las partes hayan familiares mezclados. ¿Sabe por qué? Porque entonces hay un choque de sentimiento. Tomando en cuenta de que la madre de tu pareja o tu mamá, que viene siendo la suegra de tu pareja, puede verse involucrado en lo que tiene que ver opiniones. Y esas opiniones muchas veces van a ir muy divorciadas a lo que ustedes hablan en el secreto. Hay madres que son bastante sobreprotectoras y celosas. Hay madres que piensan que nunca sus hijas se van a casar y no aceptan la realidad de que su hija se le vaya de la casa. Esa es una realidad que cada madre tiene que entender y que tiene que ir analizando de que cuando su hija ya pasa a ser mayor de edad, ya usted tiene que entender que su derecho o que su rol como madre en ciertos aspectos ya tiene límites. Porque después que la persona pasa a tener una mayor edad, ya empieza a tomar decisiones propias las cuales usted no puede mezclarse. Y más cuando en sus inicios empieza en el matrimonio. ¿Por qué? La habla y dice honra a tu padre y a tu madre, pero yo te voy a honrar de lejos. Ahora, hay ciertas situaciones en las que la madre está en ciertas situaciones, ya sea de enfermedad, ya sea de conflicto, en las que la pueden tener por muy corto tiempo, no que durará una vida entera. Hay otras parejas que utilizan a sus padres o a sus parientes como niñera. Voy a tener a mi madre porque así me cuida a los hijos. Pero lo recomendable sería es que todas las cosas que se vayan a hacer en el matrimonio sean en conjunto y en un mutuo acuerdo. Dios le bendiga. Gracias. 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 Gracias.